Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompaña Ray Cruz a esta hora con ustedes en el resumen de noticias junto a Carlos Chardón. Recuerda que estamos durante estos días transmitiendo la cobertura, nuestra cobertura de la serie mundial de el béisbol, los Dodgers y los Medias Rojas de Boston. Y tenemos durante esta semana tendremos a Manolo Rodríguez y a Joey Cora, Joey Cora quien es el coach de tercera base del equipo de los Piratas y también hermano de Alex Cora, el dirigente del equipo de los Medias Rojas de Boston, el puertorriqueño Alex Cora que se prepara para hacer historia siendo, si gana la serie mundial, el primer puertorriqueño en lograr llevarlo. un equipo hasta la serie mundial. Pero ustedes saben que esa cobertura es presentado por Benitas Insurance North America, seguros de casa, negocio, salud y vida. Llámenos al 321-696-6675. Carlos Chardón, buenas noches. Buenas, José Ray. Me imagino que tú vas a los Medias Rojas de Boston como todos los puertorriqueños. Bueno, acuérdate que la familia de mi mujer es de Boston. El padre de mi mujer es de Massachusetts. Se crió en uno de los pueblos, pero cercano a Boston. Ok, o sea que ya de por sí, antes de que supiéramos la historia de los Cora, ya iba a los Medias Rojas. Definitivamente. Ok, muy bien. Bueno, Carlos, vamos a hablar de Donald Trump. Fíjate, parece que sí, pero la verdad es que no. Hace tiempo no hablábamos directamente de Donald Trump. Hablábamos de cosas que tenían que ver, que Donald Trump tenía que ver algo, aunque fuera de lejito. Pero esta vez, dos comentarios de Donald Trump. Uno lo hace a través de Twitter y fue sobre, uno lo hizo en un rally, perdón, donde dijo que él era nacionalista. ¿Cómo fue eso, Carlos? Bueno, él simplemente lo ha estado acusando desde hace tiempo de nacionalista. ¿Nacionalista? La prensa, la prensa de izquierda, que también es nacionalista, ¿eh? Pero le están acusando a él de nacionalista porque el nacionalismo se supone que sea malo en términos de la visión de la izquierda americana. Aunque son sumamente nacionalistas los de la izquierda. Pero, 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 Carlos, eh, perdona. ¿Quién le ha quitado, le ha quitado el nombre a eso? Tú dices que yo, me estás acusando, pues sí, yo soy nacionalista, ¿y qué? Eso es lo que le está diciendo la prensa. Ok, pero, pero, pero yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque a mí me pasó una vez, tú y yo tenemos un amigo en común, que una persona que conocemos en común en Miami, un doctor y escritor de libros, y un día salió un tema de un prócer puertorriqueño, y yo dije que esa persona había cometido unos actos de terrorismo, y lo catalogué de esa manera, y él, un cubano, el cubano, me detiene, me para y me dice, no, señor, él no es ningún terrorista, él es un nacionalista, él era un nacionalista. Y ahí como que yo me quedé, de hecho, cuando me fui a estudiar después, para ver, ¿verdad? Y me, y estaba hablando yo de Pedro, estábamos hablando de Pedro Alviso Campos, pero este hombre defendió a Pedro Alviso Campos como un nacionalista, entonces, ahora, yo exactamente no sé qué es un nacionalista. Tú, nos puedes explicar a la audiencia qué es un nacionalista. Bueno, el problema es que la palabra nacionalista se usa en varias ocasiones, para hablar de cosas parecidas, pero no exactas. Por ejemplo, de lo que tú estás hablando es del presidente de un partido político cuyo nombre era Partido Nacionalista. Es el partido político, que es un partido político, que es un partido de una época. En 1910 comenzó el movimiento ese nacionalista para fines del 20, se convierte a don Pedro, lo eligen, creo que primero el secretario, después el presidente, el partido nacionalista, el partido nacionalista, el partido nacionalista, y él va transformando el nacionalista. Don Pedro Alviso Campos, inicialmente no era nacionalista, pero se convierte en nacionalista y se politiza. Y al politizarse, pues entonces, tiene unas responsabilidades hacia un movimiento de confrontación con Estados Unidos. Desarrolla de una manera paralela y muy similar unas huestes de jóvenes muy parecidas a las huestes de Mussolini y de Hitler en Alemania. Entonces, toma mucha de la nomenclatura del nacionalsocialismo, que después se convierte en lo que llamamos nazismo. Oye, ¿cómo es que se llamaba? Nacionalsocialismo. Nacional socialista. Era una mezcla, era una mezcla entre Trump y Alexandro Casio. O Bernie Sander. ¿O no? Bueno. Vamos a ver si tengo nuevamente a 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 En la línea vamos a tener en breve otra vez nuevamente a Carlos Chardon, pero el tema que estamos hablando en el día de hoy es unas declaraciones que dijo el presidente Donald Trump, donde él dijo que él él es nacionalista. Se identificó como nacionalista. Así que la pregunta que le estaba haciendo hoy a a Carlos es que es nacionalista. O sea, porque porque mucha gente en este momento dice que el nacionalismo siempre ha existido, pero que lo han catalogado como algo malo y no sé exactamente por qué Donald Trump se identifica como un nacionalista y qué es lo que lo hace ser un 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 nacionalista. Ustedes en lo que conseguimos a Carlos Chardon, ustedes nos pueden llamar al tres cero cinco novecientos cuatro cinco cuatro uno tres cero cinco novecientos cuatro cinco cuatro uno es la línea telefónica que tenemos disponible y el tema que estamos hablando durante el día de hoy es sobre el nacionalismo el nacionalismo de 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 Donald Trump. Bueno, verdaderamente si se puede llamar nacionalista. También vamos a tener más adelante a Dania Alexandrino que nos va a estar hablando sobre diferentes temas aquí a través de Noticias Generación News y ustedes se pueden comunicar con nuestra línea telefónica tres cero cinco novecientos cuatro cinco cuatro uno tres cero cinco novecientos cuatro cinco cuatro uno. Bueno, las expresiones del presidente Donald Trump se dan durante un rally eh ustedes se fijan que durante este mes antes de las elecciones de noviembre el presidente está participando y y saliendo a muchos lugares a hacer diferentes actividades y fíjate que interesante y y allí él dice que él se considera que él se considera nacionalista eh de hecho tenemos una encuesta y le estamos preguntando a la gente ¿qué es nacionalista? y y la y el cincuenta y ocho por ciento dice que no sabe que es nacionalista el cuarenta y dos por ciento dice que que sí que sabe lo que lo que es este nacionalista estamos hablando de que la la mayoría no conoce lo que es ser nacionalista yo también yo les digo a ustedes verdad que que por más por más que pueda que pueda uno pensar y decir si sabemos lo que es nacionalista no necesariamente pues pues es una 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 algo que se conoce en mi país se le llamaba nacionalista a las personas que querían que la que el país se independizara o sea que fuera una independencia claro en este sentido Estados Unidos es una independencia es una república que tiene su propio poder su propia autonomía por lo que no hay no hay pues en este momento una una definición que yo pueda decir que la conozco que no la conozco eh si el presidente Donald Trump dice que él es socialista pues me imagino que él se está refiriendo a a pues pues no sé su forma de pensar es que no sabes pues que que para él lo más importante es su nación y nada más no no todo lo que pase alrededor Fernando González dice eh ese pedante no sabe ni qué es porque en una ocasión endosó la candidatura de Bill Clinton sí pero Fernando también por otra parte eh algunas personas dicen que que los Clinton eran nacionalistas que que todos los presidentes de Estados Unidos han sido nacionalistas eh y que y que claro no todo el mundo se atrevía a decirlo hasta que hasta que Donald Trump pues sale y y dice eh abiertamente como pasó ayer lo dice abiertamente dice pues yo soy nacionalista eso es lo que dijo eso es lo que dijo lo que dijo él si alguien sabe mire nosotros simplemente abrimos nuestra línea telefónica si alguien sabe qué es nacionalismo pues mire que nos llame y que nos diga eh que usted cree que es nacionalista nacionalismo nuestra nuestra línea telefónica está disponible a través de el 305-900-4541 305-900-4541 vamos a presentar un video que tenemos para ustedes eh donde nos donde nos explican exactamente eh esto en en una universidad ¿verdad? eh exactamente ¿qué es el el nacionalismo? y ustedes pues pueden eh ver si si entienden exactamente a qué se refirió el presidente Donald Trump cuando él dijo que él era nacionalista vamos a a escuchar por aquí esta es la frase de hoy nacionalismo ideología así como también lo podemos entender de alguna manera como una acción política ideología dirigidas a construir la nación o a la defensa de la nación ya existente entonces el concepto de nación hace referencia por supuesto a este concepto de nacionalismo es conceptualmente importante distinguir el nacionalismo del imperialismo vamos a agregar este dato ¿por qué? porque no es el imperialismo mejor dicho no es construcción ni defensa de la nación sino expansión del estado nosotros hemos hecho videos con respecto al imperialismo ¿sí? esa dominación económica de otro territorio que no sea la nación misma por eso lo diferenciamos del nacionalismo que es una ideología de acción política dirigida a construir la nación y a defender la nación ya existente pero lo que hicimos nosotros como hicimos en varios videos de Ducatina es ir a la Real Academia Española que es el diccionario que universalmente ok aquí aquí estamos vamos a entender a lo que se refiere Donald Trump dice dice apego de los naturales de una nación a ella y a cuánto le pertenece ideología que atribuye entidad propia y diferencia a un territorio y a sus ciudadanos y en la que se fundan las aspiraciones políticas muy diversas y aspiración o tendencia de un pueblo o raza a tener una cierta independencia en sus órganos rectores eso es lo que eso es lo que dice lo que dice vamos a ver nos está mostrando oiga oiga gente estamos tomando una clase y Donald Trump nos ha puesto a estudiar porque Donald Trump dijo ayer en una actividad en un rally que él era nacionalista y todos nosotros estamos hoy preguntándonos a qué se refiere con ser nacionalista de hecho en la encuesta que tenemos en este momento 60% de las personas no conocen lo que es nacionalismo yo también me incluyo dentro de ese grupo de personas vamos a ver del nacionalismo es una cuestión bastante que entra bastante en debate con respecto al origen del nacionalismo nosotros nos quedamos con esta parte que afirma que este nacionalismo surge a partir de esta coyuntura histórica propia de las revoluciones burguesas a través de los ejércitos napoleónicos sí aquí tenemos a napoleón bonaparte o sea que vamos a quedarnos aquí el propulsor del nacionalismo fue napoleón por toda europa la semilla del liberalismo las administraciones puestas en marcha por napoleón en los países ocupados iniciaron reformas de signo liberal si hablamos de tendencias liberales en toda europa pero al mismo tiempo la contienda napoleónica suscitó un sentimiento netamente nacionalista por eso no solo hablamos de la revolución francesa hablamos de esta coyuntura histórica en años posteriores a la revolución también este nacionalismo surgido por la contienda napoleónica esto de alguna manera se refería a este nacionalismo republicano y liberal que en algunos casos también era tradicionalista y conservador en otros pero nacionalismo a final de cuentas la ideología y sentimiento nacionalista constituyeron una fuerza que generó varios movimientos que cambiaron la historia de europa posteriormente para siempre muchos fueron los pueblos que al haber alcanzado un alto grado de conciencia nacional lucharon por su independencia es decir por convertirse en naciones estados es decir por su soberanía nacional entonces es muy importante este concepto de nacionalismo a la hora de estudiar la historia mundial gracias por acompañarnos en nuestros ahí ustedes ven prácticamente bueno ya lo puedo tener estamos hablando de que el nacionalismo que presenta Donald Trump si lo podríamos amarrar así pues se refiere a la defensa de su nación y es prácticamente y le voy a añadir estas palabras por encima de todas las cosas o sea es la protección de su nación por encima de todo de todo lo demás yo yo quiero y de hecho vi a a Elba Iris Mercado nos escribió ahí y nos está diciendo lo que ella también entiende que es el el nacionalismo en este sentido Elba Iris si puedes llamarnos a nuestra línea telefónica 305 900 4541 pues pues si podríamos podríamos hablar un rato ella dice George Orwell ofrece una de las reflexiones más lúcidas sobre los sobre los nacionalismos en tiempos como los que estamos viviendo los nacionalismos y los extremismos en todas sus formas resurgen con fuerza en este extraordinario ensayo publicado en mayo de 1945 en los eh estertores de la segunda guerra mundial George Orwell establece una definición del nacionalismo que va más allá del vínculo con un lugar geográfico bueno eso es lo que está lo que está mostrando en el nacionalismo bueno cambiando un poco un poco de tema ustedes también nos pueden llamar y nos pueden nos pueden comentar si quieren comentar pero cambiando un poco de tema quiero quiero mostrarles a ustedes y voy a buscar el video porque hay una en Clayton en Clayton en Estados Unidos se dio una un arresto de un de un inmigrante salvadoreño que estaba que estaba que tenía una orden de deportación este este inmigrante fue 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 arrestado en su casa y en el y en el momento donde fue arrestado se dio todo vamos a escuchar todo lo que estaba pasando allí con la familia en este momento miren este arresto vamos a ver ahí está él con con su niña pequeña algunas personas que no han visto cómo es que ICE hace un arresto cuando llega con una orden de deportación a su casa miren ahí lo que lo que estamos viendo es este hombre que la ICE está fuera de su casa para para deportarlo oye el agente de ICE le está diciendo algo le dije mira como te dije están buscando una orden de un fiscal para tumbar la puerta ahora como te dije por ahora lo que tenemos es una orden de deportación vamos a ver qué más le dice están siguiendo con el proceso de buscar una orden para tumbar la puerta por ahora la orden que tenemos es la orden de deportación solamente que es administrido solamente no es no no son cargos criminal ok ahora si el fiscal si da la orden para tumbarte la puerta y entrar van a hacer cargos criminal bueno ahí le dice el agente de ICE le dice por ahora lo que tiene es una orden de deportación que es algo administrativo ahora y entonces le dice pero si el fiscal da la orden para tumbar la puerta entonces se te erradicarían cargos criminales vamos a seguir viendo esto ocurrió en Clayton Estados Unidos donde esta familia grabó el momento donde ICE esta semana lo estaba estaba allí fuera de la casa para 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 arrestarlo para deportarlo algunas personas que no han visto cómo es que se hace un proceso de deportación miren este video mamá tú me dijiste ok te vamos a procesar federalmente ok dame un segundo yo salgo ahorita dame un segundo ok i want i want alright aquí mamá común la bien on para en l turkey mar qué ена 3, 32, 9, 19, 3, 32, 3, 32, 95, 55, inmigración amiga que está aquí en mi casa. Bueno, estamos viendo, este hombre está en su casa, Aiz está fuera de la casa, le está pidiendo a él que salga, porque tienen una orden de deportación, él le ha pedido unos minutos para hablar con su familia mientras está adentro y está haciendo unas llamadas primero, antes de salir. Ellos le hicieron una advertencia donde le dijeron que si llegan con una orden de un fiscal y tumban la puerta, entonces ya serían cargos criminales federales. Ahí está él dentro de la casa con sus niños y está llamando a alguien, ¿verdad? Estamos viendo esta persona que está siendo deportado en su casa. Ahí le está pidiendo, le está pidiendo, le está pidiendo más tiempo a los agentes de inmigración que, pues por lo que veo, le están dando el tiempo. Vamos a escuchar. I'm going to talk to your wife right now, wasn't it? Agarrar las niñas y está, sus métete para ellos. The baby's fine. ¡Gracias! ¿Qué dice la gente? ¡Maldito! No te preocupes. Vamos a pelear. Le voy a hablar a la hermana Mayra ahorita que me da el número de teléfono de la abogada. Ahí usted dice, le dice que... Anoten eso. Dijo que va a hablar con la hermana Mayra para que le dé el número del abogado. Papi, ¿ya se fue la policía? Ahí la niña le pregunta, papi, ¿ya se fue la policía? Le está preguntando la niña. Escuchen en este momento. La abogada. Los amigos que nos están escuchando en este momento estamos presentando un video de esta familia en Clayton donde ICE, un inmigrante indocumentado que es arrestado por ICE en su hogar. Tiene a sus menores, sus cuatro menores, pues quedan con su esposa, pero él le pidió... ICE está afuera. Le dijeron que si él no abría la puerta iban a venir con una orden de un fiscal y entonces ya si tenían que tumbar la puerta iban a hacer cargos federales que por ahora es un tema más administrativo. Él le pidió un tiempo en lo que él se despedía de la familia. Eso es lo que estamos viendo y yo quiero que estén bien atentos al reportaje, al video que estamos viendo. Porque hay algo que le voy a mostrar un poquito más adelante y quiero que estén pendientes. Ahí está él tirándose una foto con su cine. ¿Qué voy a hacer con tantos niños, amor? Ahí la esposa le dice imagínate qué yo voy a hacer con tantos niños, amor. Delante de sus hijos. ¿Qué voy a hacer con tantos niños, amor? ¿Qué voy a hacer con tantos niños, amor? Bueno, señoras y señores, ustedes están viendo el proceso de una deportación. Yo este video se los estoy mostrando y quiero que estén bien pendientes a todo lo que se dice en el video. Porque quiero hablar de algo específicamente de esto. Ahí está saliendo. Ahí está saliendo. Y ahí... Miren, ahí se lo está llevando Aiz. Ay, Dios mío. Mami, bate para adentro. No te amo también, amor. Doloroso el proceso que estamos viendo. Ahí él ve, ella ve cómo se llevan a su esposo. Ahora, yo quiero que ustedes... Voy a darle para atrás un poco al video porque yo quiero que ustedes escuchen la conversación que tiene este hombre con el agente de Aiz que está fuera de la casa. Yo quiero que ustedes escuchen esto. Le dice, voy a repetir porque no se entiende. Hablé con el supervisor, le dice la gente de Aiz que está afuera y le dice, ajá, le dice a él y le dice, ok, vamos a ver qué le dice. Están siguiendo con el proceso de buscar una orden para tumbarlo afuera. Para tumbar la puerta, dice el agente de Aiz a este hombre. Por ahora... Ahora, para que tú entiendas, por ahora... La orden que tenemos es la orden de deportación solamente. La orden que tenemos es la orden de deportación solamente. ...que es administrido solamente. No son cargos criminales. Que es administrativa, no son cargos criminales. Le sigue diciendo el agente de Aiz que está afuera. Ok. Ahora, si el fiscal sí da la orden para tumbarte la puerta y entrar, van a ser cargos criminales. Ahora, si el fiscal sí da la orden para tumbar la puerta y entrar, van a ser cargos criminales. ¡Mamá! Sí, tú me dijiste que me hagan el fondo. Y te van a procesar federalmente y va a ser un crimen federal. Ok. ¿Me entiendes? Eso es lo que el agente de Aiz le está... Eso es lo que el agente de Aiz le dijo. Ok. ¿Por qué ahora yo quiero... Para todos los amigos que nos están viendo, yo quiero que nosotros veamos otro video. Les voy a mostrar otro video a ustedes. Voy a tratar de buscar aquí en mi archivo de videos. Ok. Ya lo tengo. Yo quiero que ustedes ahora podamos ver un reportaje que le hicieron a la esposa de este hombre en un canal de televisión. ¿Verdad? Y yo quiero que ustedes analicen el reportaje que ustedes van a ver y la presentación que hace el ancla de Noticias Telemundo José Díaz-Balart. Ya ustedes vieron el video. Ya ustedes vieron todo lo que... Lo que se dijo en ese video. Pero ahora quiero que vean el video y lo que dice José Díaz-Balart de Telemundo. Vamos a poner ahí y vamos a escuchar el video y después voy a ir analizando poco a poco. Primero voy con una llamada aquí. Vamos con una llamada. Hola. Buenas. ¿Con quién hablamos? Sí. Habla con Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez. Cuéntanos. Gracias por vernos, que siempre veo tus comentarios por ahí. ¿Qué te parece? Sí, mira. La situación es la siguiente, mira. Ahora mismo yo sé que ustedes trabajan con lo que son reportajes y en este caso tienen que ser neutral a pesar de que son... Tú sabes, lo que hacen es tratar de evaluar las situaciones. Pero yo te voy a decir algo. ¿Contaste cuántos niños tienes? ¿Contaste cuántos niños tienes? Yo voy a hablar... Sí, tenía cuatro hijos. Tenía cuatro hijos. Sí, pero yo quiero que veas... Yo te voy a pedir que tan pronto salga este reportaje que yo voy a tirar ahora, me llames nuevamente para que tú me opines de lo que estoy más o menos presentando. Ok. Ok, Jesús. Gracias por tu llamada. Mire, como les dije a ustedes, voy a mostrarles... Ya ustedes vieron el video. Los diez minutos, por lo menos se grabaron como diez minutos desde que comenzaron a grabar hasta que el hombre salió con ICE. Y quiero que veamos a la señora, la esposa de él, contando la versión de lo que pasó allí. Ya ustedes vieron el video. Ahora queremos ver cómo las noticias contaron lo que pasó allí y ustedes lleguen a su conclusión después de haber visto el video. Vamos a escuchar a José Díaz Balar, que lo presenta de una forma emotiva, un poco emotiva, presentó el reportaje. Vamos a ver. ¿Qué se hace cuando tus hijos lloran aterrados mientras la migra amenaza con tirar la puerta para arrestarte en Salvador? Ok, punto uno, número uno. Dice, mientras la migra amenaza con tirar la puerta para arrestarte. Eso es lo que dice el reportero. Con tirar la puerta para arrestarte. El salvadoreño Juan Oliva trató de buscar ayuda mientras su esposa grababa la desesperación que invadía a toda la familia dentro de su hogar en Carolina del Norte. Al final, se entregó. Rogelio Mora Tagle tiene las desgarradoras imágenes. Es el drama de un hombre acorralado. Vamos a abrir la puerta, vamos a tomar la puerta. Los agentes de ICE están al otro lado de la puerta y exigen a Juan Oliva, inmigrante salvadoreño, que salga. De lo contrario, esperarán autorización para entrar por la fuerza. Si el fiscal sí da la orden para tumbarte la puerta y entrar, van a hacer cargos criminales. Ok, ahí miren lo que pone el reportaje. Dice, si el fiscal sí da la orden para tumbar, ahí van a hacer cargos criminales. Eso dijo, claro. En el reportaje, omitieron la primera parte donde él le dice, mira, hasta ahora es un cargo administrativo. Te conviene que abras la puerta, porque si llega la orden te puede perjudicar. Pero vamos a seguir viendo el reportaje de Telemundo. Testigos de la escena son sus tres hijas pequeñas, todas ciudadanas estadounidenses. Su hijo adolescente, que llevó hace unos meses del Salvador. Y su esposa Ruth, quien grabó este video. Yo le decía a él, no te entregues, amor, no te entregues. Mira cómo vamos a quedar las niñas. Ok, ella está diciendo que ella le decía a él, no te entregues, amor. Yo no recuerdo haber visto eso en el video, pero eso es lo que ella dice, que le decía varias veces, no te entregues, amor, no te entregues, amor. Pero ustedes vieron el video también. Vamos a seguir viendo. Vamos a quedar desamparadas. Pero después de hacer varias llamadas, Juan estaba decidido. Se tomó una fotografía con sus hijos. Imagínate qué voy a hacer yo con tantos niños, amor. Intentó despedirse y se entregó a los agentes de inmigración. Su esposa está desesperada porque asegura que las niñas quedaron muy afectadas. Todas las noches lloran por su papá y me dicen que ellas quieren a papá. Y yo, ¿cómo les digo ahorita bien? Si yo tenga, no va a venir ahorita. Juan Oliva tiene una orden de deportación desde 2014, después de que fue detenido por conducir intoxicado. Él ahora ya fue trasladado a un centro de detención en Georgia. La situación de la familia se agrava porque el hijo mayor de Juan, que cruzó como menor no acompañado, tiene cita en una corte de inmigración en noviembre y no tienen abogado para ninguno de los dos casos. La esposa de Juan aún no puede creer que la vida les cambió en un instante y que hoy ha quedado desamparada y con cuatro menores. Yo siento que no voy a soportar con esto. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Bueno. Yo quiero que ustedes me llamen al 305-900-4541 y yo, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me llamen y que ustedes me digan, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen del reportaje que ustedes vieron? O sea, ustedes vieron el video. Ustedes vieron el video y ustedes vieron todo lo demás. Vamos con la llamada telefónica. Hola, ¿con quién hablamos? ¿Jesús? Sí, Jesús. Desde Georgia. Ok, Jesús. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, este... Muchas personas lo que viven es la prensa hispana, por eso lo que creen es la prensa hispana. Yo sé que tú eres una persona muy industrial en los asuntos y sé que eres una persona que apoya hasta lo último los hispanos, porque te conozco de tiempo, ¿no? De ahora. Imagínate, soy puertorriqueño, sé lo que te estoy hablando, pero quiero que entiendas algo, Ray. Mira, ahora mismo la gran mayoría de esos hispanos, tú viste la vida que él se está llevando sin ir al apartamento, es un apartamento grandísimo y bien amueblado y todo. Hoy día yo vivo pagando un móvil home, porque vivo y pago impuestos en este país. Solo tengo dos niñas. Más sin embargo, él tiene cuatro y mandó a buscar uno de allá. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque seguro llegan aquí, agarran una mujer, le hacen cuatro o cinco hijos y vienen y cogen, los envían a que cojan ayuda del gobierno, de estampillas, a que paguen este... porque yo no pago ni estampillas, yo no cojo ni estampillas, ni pago salud, ni nada para mis hijos, no cojo ningún tipo de ayuda. Más sin embargo, ellos los envían rápido allá, le dan salud, le dan educación, le dan estampillas de comida, viven de eso, mandan a buscar a sus familiares, pagan cada uno doscientos dólares de renta, aunque vivan cinco en su casa, sin embargo, el ciudadano de aquí le tiene que pagar la educación a sus hijos, le tiene que pagar la salud, le tiene que pagar todo tipo de servicios. Y no es justo, porque todo el mundo piensa de que el ciudadano de aquí tiene que aceptar a todo el mundo, porque son hispanos y están bien equivocados. ¿Sabes por qué? Porque después llegan aquí y vienen a hablar del ciudadano de aquí, el blanco es un drogadicto y un vago, el negro es un vago, el boricua es un cogedor de ayuda, más sin embargo, ellos llegan y viven de las mujeres y de los niños. Ya tuviste ahí cuatro niños, ¿cómo él mantiene eso? ¿Cómo él manda a pedir un abogado? Seguro, porque hacen su casa, hacen todo por allá y envían todo su dinero para allá. Entonces, ¿qué pasa? con el ciudadano de aquí, entonces el ciudadano de aquí no se puede defender, más sin embargo, ningún presidente de aquí puede defender al ciudadano de aquí, nadie puede defender al ciudadano de aquí, entonces nosotros los que ahorramos, los que tenemos que dejar de a veces andar en una porquería, en una cártara de carro, tenemos que ahorrar para darle vacaciones a nuestros hijos, aquí los ciudadanos que pagamos impuestos, tenemos que ahorrar para darle vacaciones a nuestros hijos y la vida que se merece, y tenemos que a veces que vivir hasta en pobreza, pero esforzándonos por nuestros hijos, sin embargo, ellos viven, viven de las mujeres, hacen cinco y seis hijos, porque aquí ningún estadounidense vive con cinco y seis hijos y cualquiera, yo reto a cualquiera que busque a estadounidenses que tengan esa línea de pensamiento, ¿cómo viven así? Evadiendo impuestos, no hay otra forma, por eso es que Trump está de esa manera y está parando a que no van a entrar y no van a entrar porque quienes nos perjudicamos somos nosotros, no son ellos. Bueno, gracias por tu comentario, Jesús, gracias por tu comentario, seguro que sí, claro que sí, vamos a, yo voy a analizar esta noticia, mire, ya le mostramos el video, el video, y voy a dar mi análisis a ustedes, voy a dar mi opinión, esta es simplemente mi opinión, es más, no es ni un análisis de la noticia, es mi opinión, mostramos el video donde se dio el arresto, diez minutos, conmovedor, es triste que familias estén pasando por esto, no tenemos ningún indicio de que eso sea una familia mala, más allá de que él, la razón por la que lo deportaron es que porque él fue arrestado conduciendo intoxicado y eso en una intervención lo llevó a que le dieran una orden de deportación hace dos años, dos años después fue que se ejecutó la orden de deportación, es triste lo que está pasando, al mismo tiempo él tiene una bebé de, uno pide que uno los bebés Dios te los da cuando llegan, pero él tiene una bebé que tiene menos de dos años que posiblemente se se hizo y nació después de que fue arrestado y sabía que iba a ser deportado y después de eso aún cuando él sabía que iba a ser deportado mandó a buscar su hijo del salvador que cruzó la frontera solo lo dice el reportaje pero es triste es triste y yo no quisiera que nadie esté pasando por una situación como esa ahora vamos a analizar una vez una en ese video pasaron varias cosas y yo quiero analizar lo que Telemundo reportó voy primero a atender una llamada telefónica vamos por aquí desde Luisiana saludos con quien hablamos hola con quien hablamos hola si hello con quien hablamos si quien me habla por allá usted me escucha usted me escucha si ok adelante sí pues quiero quiero dar quiero opinar acerca de esto porque como hay muchas personas que están en contra hay personas que sí entienden la situación sí estoy o sea me refiero a las personas que bueno en mi caso yo tengo cuatro hijos de aquí en Estados Unidos y me pasó algo similar a lo que están viviendo estas familias y como ellos son son miles ahora a usted le deportaron a su esposo un familiar sí él ya está para le dieron salida voluntaria que con esa con eso están saliendo que bueno el caso es que mi esposo él se fue a presentar a a las oficinas de inmigración como era como de una rutina que tenía bueno el caso es que cuando ya estaba ahí él fue donde los abogados a a preguntar que qué pasaba con las nuevas leyes él estaba como diciéndole cada vez qué pasa qué puedo hacer y el abogado todo el tiempo le decía que todo estaba bien que no que no había problema que lo él sí le dijo que se tenía que casar con una residente o ciudadana pero nunca le dijo que tenía orden de arresto por un DUI que tenía pendiente ok entonces bueno después de todo esto el caso es que a él lo lo arrestaron y ya arrestado la abogada perdió la fianza no se la dieron él tenemos una niña de de seis años va a cumplir siete ahora y ella bueno pensábamos porque ella tiene que les tengo que estar dando hormonas o medicina para su crecimiento porque ella no tiene la tiroides dice la doctora que son de dos mil de tres mil a dos mil niños es uno que nace con esa con esa condición el caso es que nosotros pensábamos que todo eso nos iba a ayudar y bueno el caso es que a todo esto venimos gastando nueve mil quinientos dólares y para que nos dijeran que el primero de octubre se había se había firmado una ley de que en el caso de mi esposo él no 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 era beneficiado entonces es algo bien y con respecto de los niños nadie tiene por qué opinar porque nadie está en los zapatos de nadie en ese aspecto porque solo uno sabe lo que uno sufre en este país bueno en este caso yo no pedía estampillas ninguna ninguna ayuda pública ok yo no sé por qué la gente viene a solo hablar de de como generalizar como generalizar generalizar si generalizar si eso si no cada cada caso es diferente o sea en mi caso yo no tenía ninguna ayuda pública mi esposo trabajaba de 12 a 14 horas al día para que no nos faltara nada acá ok y con estas con estas leyes no le dieron pero ni la oportunidad de leer el caso de mi hija ellos también tienen problemas de habla problemas de aprendizaje y no eso no les importó y bien lamentable y le digo yo tengo estos cuatro niños no porque yo quería pueden decir que que no quería lo que quería tener para que lo mantuvieran el gobierno y así el otro tantas cosas que hablan no saben la realidad de las cosas yo salí embarazada de gemelas yo estaba planificando salí embarazada de las gemelas una pregunta las gemelas de usted que edad tienen tienen seis años van a tener siete bueno tienen siete años y su esposo cuando tiene orden de deportación no él ya ahorita ya firmó la salida voluntaria él ya firmó porque le dijeron de que ya sí y hace cuánto fue que le ocurrió el incidente que eso pasa como eso fue el 29 de junio él fue a presentarse a firmar es que como él me dice esto es como una trampa si se están poniendo a las personas que tienen permiso irse a firmar se dice no que todo estaba bien y el y el otro hasta los abogados superan no sé pero la verdad que la mayoría de abogados nomás les puedo decir y darles un consejo no se crea de ningún abogado consulten a varios no solo a uno y mejor si están en esa situación que tienen DUI o algo criminal es mejor que se vayan y que se regresen con ese dinero con ese dinero porque es un caso perdido así de sencillo así como están las cosas ahorita no aconsejo que gasten un peso en un pinche abogado así como dicen los mexicanos ok ok no vale la pena bueno gracias por tu llamada y gracias por contarnos tu historia ok claro que sí ahí está bueno ahí ustedes escucharon y es parte de lo que estamos llevando mire yo yo verdad me voy a dirigir solamente a esta señora que le ocurrió este incidente y yo quiero presentar el reportaje ustedes vieron el video de lo que pasó allí en la casa y vieron el video que lo reportó Telemundo y yo voy a ir parando la grabación y opinando y yo quiero dirigirme a ella y como ella muchos hispanos que se pueden sentir identificados y les voy a dar inmigrantes que tienen orden de deportación y voy a tratar de en mi humilde darle mi humilde opinión y mi humilde consejo como hizo la señora en este preciso momento vamos a escuchar a Díaz Balas que se hace cuando tus hijos lloran aterrados mientras la migra amenaza con tirar la puerta para arrestarte el salvadoreño Juan Oliva trató de buscar ayuda mientras su esposa grababa la desesperación que invadía toda la familia dentro de su hogar en Carolina del Norte al final se entregó Rogelio Mora Tagle tiene las desgarradoras imágenes es el drama de un hombre acorralado van a abrir la puerta van a tumbar la puerta los agentes de ICE están al otro lado de la puerta y exigen a Juan Oliva inmigrante salvadoreño que salga de lo contrario esperarán autorización para entrar por la fuerza si el fiscal si da la orden para tumbarte la puerta y entrar van a hacer cargos criminales papi ya se fue a policía ok paramos ahí dice si el fiscal da la orden van a hacer cargos criminales Telemundo no puso en el reportaje que el agente que el agente que estaba afuera le dijo a este hombre que que hasta ahora solamente tenía un proceso administrativo de deportación y solamente puso la segunda parte ¿por qué yo digo esto? mire los medios de prensa hispano tienen una agenda política del cual nosotros estamos en el medio y muchos de esos medios están utilizando las causas hispanas para alcanzar sus agendas lo que sea buena o mala pueden tener una buena agenda es más vamos a pensar que la agenda es buena que tienen una buena agenda pero es una agenda y y cada vez que ven un caso como este de esta señora levantan el teléfono llaman y no les importa si esa entrevista perjudica a la persona que está dando esta entrevista sino que simplemente utilizan a esta mujer para lanzar un ataque a un partido político porque detrás de esto hay agendas que no tienen que ver solamente con inmigrantes hay agendas de grupos conservadores que empujan para un lado de grupos LGBT que empujan hacia otro y para atacar a un partido agarran a cualquiera a cualquier persona para que sea parte de su agenda cuando Telemundo entrevistó a esta persona no le advirtió que las declaraciones que esta mujer estaba dando en televisión podrían afectar a su familia Telemundo no le advirtió eso porque Telemundo lo único que le interesaba es utilizar la pena de esta mujer el sentimiento de esta mujer para atacar una facción política el reportaje comienza obviando una parte y yo quiero que también y también comienza diciendo que había una amenaza para tumbar la puerta y eso no era correcto incluso el agente le dijo que si él no se que si le dijo mira si dejas que hable con mi jefe si llega una orden del fiscal puede ser peor le dio hasta un consejo pero en el reportaje no sale que el hombre dijo déjame despedirme de mi familia y por espacio de siete minutos los agentes ni tocaron en la puerta dejaron que él se despidiera de su familia no estoy defendiendo a los agentes de ICE los agentes de ICE no sé hicieron hicieron su trabajo es más posiblemente si si no llegan con el deportado los despiden yo no sé hay que ponerse en el papel del trabajo tampoco estoy criticando a la familia tampoco estoy no 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 quiero que ustedes piensen que no me estoy solidarizando me solidarizo con la familia con todas las familias deben de estar juntas me solidarizo pero pero yo les les aconsejo a personas que estén en situaciones que no se presten para el maldito juego de la prensa porque esta mujer fue a Telemundo a atacar a una agencia de gobierno aun cuando su hijo menor tiene un caso de deportación que ese ataque puede hacer que su hijo también sea deportado o sea vamos a seguir viendo el reportaje testigos de la escena son sus tres hijas pequeñas todas ciudadanas estadounidenses su hijo adolescente que llevó hace unos meses del salvador y su esposa Ruth quien grabó este video yo le decía no te entregues amor no te entregues ok vamos a poner otro punto por otra parte esta mujer que hizo ese facebook live en medio de la desesperación permitió que su hijo que tiene un caso de deportación que no de deportación sino un caso en la corte que podría ordenarse de deportación saliera en el video oiga usted no hace eso usted protege la identidad del niño porque usted lo menos que quiere es que un juez o que personas en ese sitio sepa lo que dijo Telemundo que el niño tenía una que el muchacho tiene un caso en el tribunal o sea a las noticias no le importa si lo que dicen en su reportaje le perjudica a usted vamos a seguir viendo lo que lo que lo que dice lo que dice ella y su esposa Ruth quien grabó este video yo le decía no te entregues amor no te entregues mira como vamos a quedar las niñas y yo vamos a quedar desamparadas bueno yo no sé si ella le dijo yo no no recuerdo haber visto en el video pero sí recuerdo haber visto donde ella le dijo y de hecho le dijo delante de los niños ahora que yo voy a hacer con estos cuatro niños y oiga señora yo puedo entender su situación pero jamás yo haría un comentario como ese delante de mis hijos aunque la situación esté mal para que ellos sientan como si fueran una carga o sea no se desespere por eso vamos a seguir viendo después de hacer varias llamadas Juan estaba decidido se tomó una fotografía con sus hijos imagínate que voy a hacer yo con tantos niños le dice imagínese que le dice eso delante de los niños o sea que mensaje es eso para los niños decirle imagínese que voy a hacer con tantos niños es como decirle a ellos que ellos son una carga y más ese muchacho adolescente que el muchacho está en shock que no sabe lo que hacer una fotografía con sus hijos imagínate que voy a hacer yo con tantos niños amor intentó despedirse y se entregó a los agentes de inmigración su esposa está desesperada porque asegura que las niñas quedaron muy afectadas pues claro que quedan afectadas quedaron afectadas pues claro yo lo voy a decir ya mismo las noches lloran por su papá y me dicen que ellas quieren a papá y yo como les digo ahorita viene si yo tenga no va a venir ahorita Juan Oliva tiene una orden de deportación desde 2014 después de que fue detenido por conducir intoxicado de deportación desde 2014 después de que fue detenido por conducir intoxicado él ahora ya fue trasladado a un centro de detención en Georgia la situación de la familia se agrava porque el hijo mayor de Juan que cruzó como menor no acompañado tiene cita en una corte de inmigración en noviembre ok paremos ahí mire esa es la esa es una de las razones por las que uno no debe entrar a los medios a la vida de uno personal o sea que que importancia tenía decir en el reportaje a Telemundo que el niño tiene un caso de deportación en noviembre primero que ya le advirtió a las autoridades para que lo para que lo fichen a ese niño eh segundo que que pienso que que en ese momento ustedes tienen que tener tienen que tener mucho cuidado y vuelvo y digo no se presten para las agendas ni de un lado ni del otro esos casos usted los tiene que trabajar usted tiene que tener todo lo que usted diga se usa en su contra aún esa grabación esa grabación que le hizo Telemundo con el afán del rating del sensacionalismo y todo eso esa grabación puede ser evidencia en un tribunal tiene que tener mucho cuidado vamos a seguir viendo y no tienen abogado para ninguno de los dos casos la esposa de Juana ok ella dice que no tienen abogado pero en un momento yo escuché en la otra grabación de que la hermana Mayra tenía un abogado no sé algo así pero vamos a ver por ejemplo uno puede creer que la vida les cambió en un instante y que hoy ha quedado desamparada y con cuatro menores yo siento que no voy a soportar con esto Rogelio Mora Tagle ok el reportaje termina con con la niña y pues vuelvo y digo también yo sé que por 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 la cuestión de de el medio de tratar de 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 tratar verdad por la cuestión del medio de tratar de 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 vender un buen reportaje pues usan todo esto mire hay alguien que me dice a favor de quien está mira déjame leer el comentario que me dice yo chica señor este loco descifrando un caso a favor de quien está pues mire a favor de nadie ni a favor de un lado ni a favor del otro como humano como humano me identifico con la familia y pienso que las presiones que que ejerce ICE para perseguir y dividir familias está mal inmigración no ahora desde desde Obama que que deportó millones de personas miles de personas un par de millones también están mal ahora también están mal y también está mal el que la prensa agarre familias en dolor para publicar este tipo de cosas dañando un caso ¿por qué? porque ahí en ese reportaje se mostró la cara de varios menores se mostró la cara de un niño que entró de un muchachito joven teenager que entró solo a la frontera se mostró la la se le dijo que él estaba indocumentado que él estaba indocumentado y se mostró la cara del indocumentado o sea pienso que en el afán de de los rating de audiencia a los medios no le está importando a quien se lleven enredados y por un lado los republicanos están mal porque esto esto no es esto esto no se ha convertido en una ley en una lucha entre republicanos y demócratas esto se ha convertido en una lucha entre republicanos e hispanos ya está no es republicanos y demócratas republicanos e hispanos los republicanos a través del gobierno de Donald Trump están persiguiendo a los hispanos y los hispanos están sintiendo rencor hacia los republicanos y en el medio de esos dos está Jorge Ramos y Univision y está José Díaz Valar y Telemundo quienes están utilizando nuestro dolor para alcanzar sus agendas yo creo que este es el momento donde alguien se tiene que parar los líderes hispanos en vez de crear división y poner bombas en el camino para crear más división alguien se tiene que parar y tratar de construir un puente no un muro no un muro un puente pero todo lo que vemos es la retórica de odio de un lado hacia el otro y del otro lado hacia uno y gente así como este caballero que estaba opinando que dice pues que rápido que rápido piensan que que uno lo que dice está hacia un lado mira no es la retórica es la retórica y y y y la retórica de un lado hacia el otro y pienso y vuelvo y termino con esto ya el segmento lo termino que tenemos que fomentar verdaderos líderes en nuestra comunidad hispana y los verdaderos líderes no son los que se pongan a pelear con Donald Trump el verdadero líder va a ser el que abra camino con Donald Trump pero para muchos de ustedes esto que estoy diciendo es una mala palabra y yo lo que lo único que estoy diciendo es cómo es posible que si Kim Jong-un que es un dictador norcoreano lo logró nosotros dentro de nuestra comunidad hispana no tengamos una persona que 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 diga sabes que yo voy a convertirme en el mediador pero no dentro de nuestra comunidad hispana todos los que tenemos son políticos disfrazados de activistas y ustedes le pueden molestar lo que le estoy diciendo y si no y yo creo que es posible una reforma migratoria bajo este gobierno yo creo que sí pero no lo va a ser posible mientras nuestros líderes mientras nuestros periodistas mientras nuestros congresistas hispanos los utilicen a ustedes a ustedes para para hacer que su partido gane de eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar de eso es lo que nosotros nos tenemos que cuidar bueno termino este este segmento con con eso lo dejo el que lo entienda que lo entienda el que no lo entienda pues está bien perfecto si piensan que yo por un lado y fíjense que aquí nadie puede decir nadie puede decir en este segmento que tomé posición hacia un lado hacia el otro si usted se molesta conmigo porque esperaba que yo tomara posición hacia su lado y no lo hice lo siento si los otros se molestan conmigo porque esperaban que yo tomara posición hacia otro lado y no lo hice lo siento también pero en este momento mi intención no es dividir sino unir este lado con este lado unirlo no separar si ustedes pretenden tener alguien que se pare ese no soy yo para eso está Jorge Ramos y para eso está Díaz Valar por un lado y por el lado republicano hay 20 más está Hannity y todos los demás para eso están ellos nosotros tenemos que buscar quien nos una quien nos una y que no se y que no seamos utilizados para políticos para un lado ni para el otro así que que tengan todos bueno ya mismito vengo con Dania Alexandrino venimos hablando de varias cosas varias varios temas que tenemos para ustedes en esta noche este segmento fue presentado por Benitez Insurance North America teléfono 321-696-6675